Lo que es el adoquinado del barrio Ferreira, bueno, es una obra que nos llegó financiamiento de la Secretaría de Obras Públicas de Nación. Esa obra, en realidad, la Nación nos, digamos, firmamos por 2.700 metros. Nosotros nos animamos un poco más, optimizamos recursos, y bueno, estamos cerca de los 7.000 metros de adoquines colocados, más algunos sectores que tuvimos que incluir el coroncuneta que no teníamos. Así que estamos contentos. El 24 de abril comenzamos con esta obra, y bueno, en el día de hoy estamos terminando el adoquinado completo de lo que es el barrio Ferreira en Cinsacate. Uno de los barrios más populares. Sí, sí, y quizás el más densamente poblado, así que, y con serios problemas también, porque bueno, como es el sector más alto que tenemos en la zona urbana, el agua hacía de las suyas con el camino, y la verdad que nunca estaban en condiciones en los caminos y las calles del barrio, y bueno, esto la verdad que ayuda un montón. ¿Esto tendrá algún costo tras, bueno, terminarse la obra para los vecinos? No, 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 porque vino con financiamiento de Nación. Nosotros optimizamos los recursos, y creo que con los recursos que no vinieron el 100% de los recursos todavía, sí han venido el 60%, resta el 40%, de 8.900.000 pesos que firmamos con la Nación.